Hola amigos bienvenidos a la cocina de España ya hemos vuelto de vacaciones espero que lo hayas pasado muy bien igual que yo yo he estado en Fuengirola y he tomado unos respetos espectaculares lo que vamos a hacer hoy va a ser melocotón al vino y los ingredientes son 1 kilo de melocotones 300 gramos de azúcar 800 mililitros de vino tinto y 2 ramas de canela lo primero que tenemos que hacer es lavarlos y a continuación los pelamos ya hemos pelado todos los melocotones y ahora los cortamos y lo echamos en un recipiente de cristal y así todos ya hemos cortado todos los melocotones en trozos y ahora echamos el azúcar y el azúcar y echamos la canela lo movemos y lo mezclamos bien tiene que estar muy bien mezclado para que haya azúcar por todos los lados y ahora una vez que está mezclado lo tapamos bueno vamos a poner esto un poco más en el centro lo tapamos y lo dejamos 4 horas ya han pasado las 4 horas y ahora vamos a ver como está mirar que rico está ahora lo que tenemos que hacer es echar el vino lo mezclamos otra vez bien mezclado y ahora tiene que estar 2 horas reposando y a esperar 2 horas ya han pasado 2 horas y ahora vamos a ver como está riquísimo y ahora lo vamos a emplatar y ya está listo para comer aquí tenéis el melocotón con vino tinto especial para este verano bueno amigos espero que os haya gustado el melocotón al vino tinto que es espectacular para este verano que nos queda así que ya sabéis dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós y y y y y ¡Gracias!